Baila muy cerca de mí, mami como me gusta a mí Ay, me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama Me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama, baby Y él no recuerdo nada, y tampoco con quien tú estabas Pero sé que bien la pasé, con esa gita va a pasar Yo sé que tú a mí me quisieras llamar, quiero que te venga para hacértelo ya Si tú lo haces te voy a enamorar, a ti te quiero probar Dame tu número que te vuelva a llamar, tú estás bien buena, no lo puedo negar Siento que esa cali me va a enamorar, a ti te quiero probar Yo quiero probarte, yo quiero probarte, entre las olas y las nubes yo quiero llevarte Quiero probarte, yo quiero probarte, no, 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 no Ay, me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama Me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama, baby Tú eres mi lady esta noche y voy a hacerte mía Eh, 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 quiero tu cuerpo esta noche y pa' toda la vida Eh, eh, dame tu corazón o lo robo Tú eres mi lobo, yo tu lobo Te va linda en ese panty robo Déjate hacer que esta noche yo te como, eh Hazme tu número que te vuelva a llamar Tú estás bien buena, no lo puedo negar Siento que esa cali me va a enamorar A ti te quiero probar, eh, eh Quiero probarte, yo quiero probarte Entra la sola, la nube, yo quiero llevarte Quiero probarte, yo quiero probarte No, 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 no Ay, me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama Me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama Me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama Me despierto por la mañana, y de ayer no recuerdo nada Pero yo ahora solo veo, ay, que tu amaneciste en mi cama Mi strength to do, ay, Que tu amaneciste en mi cama Y de ayer no recuerdo nada Y de ayer, tu amaneciste en mi cama Y en mi cama, y te lo at Reed времени Que tu amaneciste en mi cama Ay, que el circulo me descrito Y de ayer no Si te hagan Sunday, Ay, ay, que ese Rasgago me Gracias.